Hola que tal amigos, bienvenidos a todos El día de hoy vamos a hacer un script con Python Que nos verifique si un número es primo O no es primo Entonces sin más que decir Pues vamos a ello Para comenzar aquí como siempre en Teremux Vamos a crearnos nuestra carpeta Con el nombre de nuestro script Con mkdir Num primo yo voy a ponerle Pues creamos la carpeta Ahora podemos ingresar a ella poniendo CD, signos de admiración invertido y dólar Limpiamos Y ahora con un editor de código Pues vamos a crearnos nuestro archivo Yo en este caso voy a utilizar micro Si no tienes instalado un editor de código Pues ahí también tengo un video en mi canal sobre eso Bien aquí entonces creamos el archivo Num primo.py La extensión Una vez aquí pues vamos a iniciar poniendo O haciendo nuestra función Las funciones de Python pues se hacen con def Espacio y el nombre de la función Yo en este caso le voy a poner es primo Entre paréntesis se pone una variable Si queremos pasar algún valor Yo en este caso si quiero pasar uno Entonces le pongo entre paréntesis N Dos puntos Y ahora dentro de nuestra función voy a Inicializar O voy a definir una variable de tipo lógico Que va a ser primo igual a true Ahora vamos a hacer un bucle for Que va a ir desde dos hasta nuestro número Entonces for in range de dos coma número Ahora dentro del bucle vamos a hacer una condicional Entonces ponemos in el número que pasamos Porcentaje i es igual igual a cero El porcentaje lo que quiere decir es que es un módulo Es decir si su residuo de esa división pues es cero Por ejemplo si el residuo de la división de tres entre dos por ejemplo Si su residuo es cero pues va a entrar a la condicional Ahora aquí fuera del bucle vamos a hacer otra condicional Le ponemos if primo dos puntos Entonces ahí adentro vamos a poner print es primo Ahí cuando ponemos if primo nada más Estamos diciendo si primo es verdadero si es true Entonces va a entrar ahí Si es false pues vamos a poner print no es primo Bien ahora vamos a pasar pues O vamos a recibir el número por teclado Entonces ponemos num Es una variable igual a int que vamos a recibir un dato de tipo entero Entre paréntesis input una entrada Y entre paréntesis pues ponemos el texto que querramos Que se muestre a la hora de ingresar un dato Yo le voy a poner un numeral Haciendo referencia que ingrese un número Igual se puede poner cualquier texto Ahora vamos a hacer una condicional más Para verificar si el número ingresado es mayor o igual a dos Entonces ponemos if número si es mayor o igual a dos Dentro de eso pues vamos a llamar a nuestra función Es primo entre paréntesis y le pasamos pues el número Si no ponemos un else Si no de frente pues vamos a imprimirle que el número pues no es primo Nos vamos a copiar esto mismo de aquí Pegamos Y con eso pues ya estaría todo Ahora simplemente quedaría guardar y salir Bien vamos a limpiar Y pues lo vamos a ejecutar con python Con un python el nombre de nuestro script Damos un enter ahí nos pide un número Vamos a poner el dos Y nos dice que es primo Vamos a poner tres es primo El cuatro no es primo Si no queremos ejecutar cada rato para verificar un número Pues simplemente restaría usar un bucle Pero como ejemplo pues sirve Ya hemos probado varios números Y pues si funciona Y bueno amigos Eso ha sido todo por este video Nos vemos hasta la próxima Chau chau